Les comentaba que la Vicepresidencia de Socialismo Territorial presentó agenda de trabajo en el marco de golpe de timón. Dejemos que Mesber Bolívar nos dé los detalles. Así es, nos encontramos en el Centro Cultural del Parque Central, donde hace pocos minutos culminó un encuentro con los trabajadores de la Vicepresidencia para el Desarrollo del Socialismo Territorial, pero de inmediato vamos a conversar con Erika Farías para que nos ofrezca más detalles. Sí, bueno, un poco asumiendo la orientación que daba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer cuando se celebraban cuatro años de lo que fue el discurso del golpe de timón el 20 de octubre del año 2012. Hoy hicimos acá un encuentro con los dirigentes responsables de instituciones y gerentes de la Vicepresidencia del Socialismo Territorial, que integra cuatro ministerios, como es el Ministerio de Comuna, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hábitda y Vivienda y el Ministerio de Agricultura Urbana. Hicimos un debate en los que participaron el ministro Ricardo Menéndez del Ministerio de la Planificación, el ministro Freddy Ñañez y mi persona, un poco, bueno, refrescando lo que fueron los temas que discutió el comandante Chávez el día 20 de octubre y las orientaciones que dio nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer en la Comuna Guala de España, donde se desarrolló, pues, el aniversario de este discurso. Bueno, es un debate que hicimos donde no solo participaron o participamos los ministros, sino que escuchamos un grupo de intervenciones de personas que, además, sin ser de la Vicepresidencia, digamos, institucionalmente hablando, se incorporaron porque se encontraron este encuentro acá. Y, bueno, hicieron grandes aportes, ¿no?, desde las instituciones, desde la comunidad, desde la organización, aportes que fueron anotados por nosotros y que van a constituir una agenda de debate que vamos a estar haciendo, siguiendo con las orientaciones que nos daba el pueblo el día de ayer, de que todos los meses deberíamos hacer un debate sobre el golpe de timón. Entonces, fue uno de los acuerdos que asumimos el día de hoy. Y, bueno, toda esta actividad se enmarca en esa crítica y en esa reflexión y acción que permanentemente nos está convocando el compañero Nicolás Maduro y que, bueno, esta Vicepresidencia del Socialismo Interritorial no puede eludir esa responsabilidad porque, bueno, nos toca a nosotros, desde el territorio, ir concretando cada una de las tareas y de las acciones que tanto en el Plan de la Patria como en la Agenda Económica Bolivariana y cada uno de estos encuentros que tenemos con nuestro presidente, pues se deben ir concretando. Para recordar un poco, ayer el presidente nos pedía que hiciéramos una reorganización no solo del funcionamiento de las instituciones del gobierno, sino también del funcionamiento del sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez y nos daba algunas líneas sobre tareas que teníamos que emprender en lo inmediato con relación a, bueno, reimpulsar y activar con fuerza cada una de las misiones y grandes misiones en cuatro territorios específicos que son los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las 644 parroquias priorizadas para el trabajo que hemos asumido y él le sumó las 594 áreas de salud integral comunitaria a SIC de la Misión Barrio Adentro Salud 100% Cobertura. Entonces en esos cuatro territorios vamos a enfocar a partir del día lunes un conjunto de acciones, de tareas que nos van a permitir, bueno, ir como gobierno a desarrollar ese gobierno de calle que se nos está pidiendo y bueno, a ir a fortalecer esa dirección colectiva en donde no solo participa el gobierno y sus instituciones sino también que participan, bueno, los cuatro niveles de gobierno, del gobierno nacional, regional, estadal y el más importante de los gobiernos que es el gobierno popular. Así que ese fue, si se quiere, el centro de la discusión del día de hoy y bueno, de verdad fue una mañana bien aleccionadora porque siempre que abrimos un debate en el espíritu crítico y autocrítico de nuestro comandante Chávez, pues nuestro pueblo y nuestros trabajadores y trabajadoras haciendo ejercicio del recuerdo y de la práctica que hemos tenido durante todos estos 17 años es extraordinario y sale uno con más tareas de las que llegó. Con nosotros también se encuentra el ministro para la Cultura, Freddy Ñañez. Coméntenos cómo se preparan porque el día lunes el presidente solicitó que presentaran una nueva visión de trabajo. Recordar significa pasar dos veces por el corazón y cuando estamos recordando el golpe de timón, ese más que discurso, esas orientaciones, esas reflexiones y esas directrices que daba el comandante Chávez luego de una victoria, nos damos cuenta que estaba muy fresco en la gente, muy internalizado y muy profundizado cada uno de los elementos que el golpe de timón arrojó. Por ejemplo, el tema del sentido de lo que hacemos. Nosotros gobernamos, gobernamos con métodos que a veces distorsionan en el sentido de que estimula esas formas de gobierno o esos elementos a superar. Convocar al sentido es volver sobre lo esencial de nuestro proceso. Este proceso no nació para simplemente gobernar, nació para transformar el mundo, para transformar las condiciones materiales y subjetivas de la gente. A mí me entusiasmó muchísimo escuchar ayer en ese sentido lo que planteaba la comunidad sobre el problema cultural, como un problema central, como un problema esencial y no complementario. Lo cual ya habla de un cambio cultural, de un cambio político, de un cambio filosófico que viene experimentando nuestro pueblo en este proceso revolucionario. ¿Cómo nos preparamos? Primero examinando, como lo estamos haciendo hoy, los métodos de gobierno y los mismos conceptos que nosotros estamos poniendo en práctica. Creo que es interesantísimo sopesarlos permanentemente y sopesar también la forma como accionamos a partir de esos conceptos. En el Estado de Zulia vamos a propósito de un aniversario de un prócer como Urdaneta, vamos a estar allí haciendo un gobierno de calle, pero también reflexionando sobre lo que fue el gobierno de calle en su primera etapa y qué se espera hoy, qué nos proponemos hoy en ese sentido. Creo que empieza, se inaugura un nuevo proceso dentro de la revolución, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, que es un proceso de cambio radical, total, de las formas de gobierno hasta ahora empleadas para dar un salto sustantivo a aquello que nosotros queremos conquistar y que solo tiene un tiempo, que es el aquí y el ahora. ¿Qué es eso? Trascender los valores del capitalismo y crear unos valores de una sociedad nueva que esa sociedad es el socialismo. Bien, como acabamos de escuchar al ministro para la cultura, Freddy Ñáñez, continúa el debate sobre el golpe de timón, ese histórico discurso que el comandante terno Hugo Chávez dirigió hacia su gabinete ejecutivo hace cuatro años y que el presidente Nicolás Maduro recordaba el día de ayer y orientó para que se profundizara el gobierno de calle. Es la información que podemos aportar a esta hora. Gracias.